Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 5 de mayo. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. La Policía Nacional resuelve el secuestro de un gestor de carteras de criptonedas retenido en una villa de lujo de Benalmádena. El grupo cervecero Mao Sanmiguel cumple 60 años en la ciudad. Dani Pérez asegura que los malagueños están hartos del PP tras 28 años de gobierno en la capital. El Málaga viaja a León donde se medirá a una ponferradina desahuciada. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijói, su homólogo en Andalucía y también presidente de la Junta, Juanma Moreno, han arropado esta tarde al alcalde Francisco de la Torre que se presenta candidato a la reelección en las elecciones municipales del 28 de mayo. De la Torre ha presentado su candidatura en un acto a las 7 de la tarde que aún continúa todavía en calle Alcazabilla. Los máximos dirigentes populares, nacional y regional, ha mostrado su apoyo al regidor malagueño en la que será su sexta candidatura consecutiva y con la que pretende seguir ostentando el cargo que ocupa desde el año 2000, año en el que tomó el relevo a Celia Villalobos cuando la entonces alcaldesa malagueña fue nombrada ministra de Sanidad. Juanma Moreno ha elogiado la labor del alcalde y lo ha calificado como el mejor alcalde de España, enumerando algunos de sus logros. Asimismo ha repasado algunos proyectos puestos en marcha o que lo harán próximamente la Junta de Andalucía como el metro, al hospital civil o el tercer hospital. Núñez Feijo también se refería a de la Torre. Es sin ninguna duda esa receta de un alcalde como una torre. El otro día hicimos varias jornadas de formación en el partido. Formamos a más de 2.500 personas que se presentan a las elecciones. Y en una de las clases de formación, el que estaba en la primera fila, el que estaba con una libreta, el que estaba tomando apuntes, es el profesor Paco de la Torre allí en Génova, en Madrid, tomando apuntes el que sabe. Por eso el talento, por eso la innovación y la cultura, Paco, y la cultura. Aquí no hay complejos. Aquí la gente se siente orgullosa de ser de Málaga. Venía de Melilla y se me sentó un tío de Málaga. Me dio una lección de Málaga. Me dijo, vengo de comprar coches, me dedico a un desguace. Y dije, oh, coño, ¿y esto da negocio? Claro que sí. He comprado 200 coches cada uno a 20 euros. Y dije, oh, coño, este tío es un fenómeno. 20 euros por coche ha comprado el malagueño. Si 20 euros te vale un retrovisor de un Renault 18. Queridos amigos, Málaga fue pionera en ser una ciudad libre. Hoy íbamos por ahí por las calles y la mayoría de la gente no era de Málaga. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere venir a Málaga. Y cuando uno reposa y baja a un aeropuerto, se da cuenta de una ciudad cosmopolita como es Málaga sin salir del aeropuerto de Málaga. La Policía Nacional ha detenido en Benalmádena a un integrante de la drangueta que coordinaba grandes envíos de droga desde España hacia Italia. Se trata del mayor golpe coordinado hasta la fecha contra el crimen organizado italiano que se ha saldado con la detención de 132 miembros. Agentes de la Policía Nacional en una operación coordinada por Europol han detenido en Benalmádena un integrante de la drangueta. El arrestado coordinaba presuntamente grandes envíos de droga hacia Italia y se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En la denominada Operación Eureka se ha podido determinar la composición de la estructura criminal en la que se integraría el detenido en nuestro país con sede operativa en Sanluca, en Italia, y ramificaciones en Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Australia, Colombia y España. La Policía y las autoridades judiciales europeas han ejecutado el mayor golpe coordinado hasta la fecha contra el crimen organizado italiano, deteniendo a 132 miembros de la drangueta. El detenido en España mantenía contactos con organizaciones locales ubicadas en Galicia y con uno de los líderes de la mafia en Italia, donde se evidenciaba cómo en febrero de 2021 el líder le solicitaba al detenido el soporte operativo para lograr llevar a buen término una importación ilícita de 500 kilos de cocaína desde Panamá. La Policía Nacional resuelve el secuestro de un gestor de carteras de criptomonedas retenido en una villa de lujo de Benalmádena. Hay tres detenidos por su presunta implicación en los delitos de secuestro, tenencia ilícita de armas y lesiones. Agentes de la Policía Nacional han liberado este pasado miércoles a un joven empresario extranjero dedicado a gestionar carteras de criptomonedas y la compraventa de vehículos de lujo, que permanecía secuestrado en una villa de Benalmádena. Y han detenido a tres hombres de 35, 36 y 54 años por su presunta implicación en los delitos de secuestro, tenencia ilícita de armas y lesiones. El rescate se ha producido en solo cinco horas desde que se tuvo conocimiento de la detención ilegal, según han indicado desde la Policía Nacional en un comunicado. Los sospechosos solicitaron por la liberación un millón de euros a un conocido de la víctima, a quien le remitieron una foto del secuestrado encañonado con una pistola. En el lugar del cautiverio, los agentes hallaron dos armas de fuego municionadas, una provista con un silenciador, una habitación acondicionada con plásticos y unas sierras, 5.000 euros y 1.200 dólares. Al parecer, una foto enviada por la víctima posibilitó que los agentes identificaran el lugar y pudieran proceder a su rescate. El presidente de la Junta ha visitado esta jornada la fábrica Mausa Miguel, donde ha conocido de primera mano el desarrollo de los planes de inversión de la compañía cervecera. La fábrica cumplirá próximamente en la capital 60 años. El grupo cervecero es el que actualmente tiene un mayor impacto económico en la comunidad autónoma, además de ser la marca más vendida a nivel internacional. Hemos colaborado en desarrollar el progreso económico de la ciudad y de la zona, no solo el económico, sino también el social, creando empleo de calidad. Lo que nos mueve a nosotros es generar un impacto positivo allá donde estemos presentes, allá donde hagamos negocio, en todas y cada una de las comunidades en las que participemos. El desarrollo de la fábrica está siendo muy importante tanto a nivel empresarial como a nivel de sostenibilidad para ayudar a la conservación del medioambiente, por lo que en los últimos tiempos se han invertido más de 45 millones de euros en sus salas de producción. Por su parte, la alcalde ha señalado la importancia de contar en la ciudad con una fábrica como la de Mausa Miguel, una empresa que vende un producto que se identifica con la forma de vida de nuestra sociedad y cuyo desarrollo también ha ayudado a la activación del empleo en Málaga. Como alcalde de Málaga me alegra que esta fábrica, que tiene una antigüedad de bastante más de 50 años, que podemos hablar ya de cerca de 60 años, pues sea vanguardia en vuestra compañía. Una compañía que en base a San Miguel solo, cuando se crea a la unión de Mausa Miguel, pues tiene una fortaleza mayor, tiene una habilidad comercial con las tres marcas que tenéis. Hemos sabido hoy en profundidad cómo inteligentemente planteáis la logística para que sea lo más sostenible posible. Juanma Moreno ha calificado de orgullo los avances que ha realizado esta empresa, instaurando sede en varias provincias andaluzas, además de destacar la puesta en práctica de metodologías de una industria de futuro. Aquí se está poniendo en práctica la industria del futuro, déjenme decirlo quizás de otra manera, se pone en práctica la industria que tiene futuro. La inversión hecha en esta factoría responde a la lógica que imponen los tiempos, demostrando una enorme sensibilidad medioambiental, sin renunciar a la lógica empresarial de situar a Mao a la vanguardia de la producción. Mao Sanmiguel tiene más de 150 años de antigüedad y en Málaga está a punto de cumplir los 60 años. De la Torre ampliará la red de salas de estudio creada este mandato y la llevará a todos los distritos. El candidato popular también ha presentado sus propuestas para jóvenes en materia de vivienda y empleo. En materia de acceso a la vivienda, De la Torre ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá promoviendo la construcción de viviendas protegidas a precios asequibles en venta y alquiler para personas menores de 35 años. A corto plazo, ha recordado, terminarán la construcción de las viviendas de Zurbarán y San Rafael, que se sumarán a las 38 de Villazo cuya entrega ya ha comenzado. Además de las más de mil viviendas que actualmente están en construcción o licitación, se prevé que dos tercios de ellas sean adjudicadas a menores de 35 años. De estas promociones, dos tercios calculamos, nosotros las que son directamente nuestra, garantizamos esos dos tercios, van a ser para personas de menos de 35 años, jóvenes en definitiva, y en las que sean promovidas por la empresa que sea adjudicataria de este concurso, que son dos candidatos los que hay, en pocos días se sabrá, también tendrá ese objetivo. En materia de acceso al empleo, el candidato popular ha anunciado que duplicará el importe de la ayuda para los jóvenes que logren titulaciones oficiales en idiomas, así como para la obtención del carnet de conducir. Una de las novedades es la creación de un programa para fomentar el emprendimiento de los jóvenes de entre 16 y 29 años. Además, se ampliarán las cápsulas de estudio a todos los distritos. La primera que abrió sus puertas fue en el recinto de la estación de autobuses, a la que se han sumado otras tres, en la Caja Blanca de Teatinos, en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Carretera de Cádiz y en el centro, en Calle Chávez. En estos próximos cuatro años queremos ampliar, pasar de cuatro a dieciséis, doce más, de tal forma que cubrimos totalmente los distritos, los once distritos, alguno con dos o con tres inclusive, según el tamaño del propio distrito. Tenemos prevista seis en un corto plazo, si veis este mapa que está aquí puesto por distrito, se ve perfectamente los colores de las que ya están instaladas, en azul, en verde las que están previstas en corto plazo. De la Torre también mantiene su apuesta por la construcción de nuevos espacios culturales, el fomento a la creación o el ocio saludable. Ayer el Partido Popular presentó su eslogan de campaña con Paco Gana Málaga, una afirmación cuestionada por el Partido Socialista que destaca que con cuatro años más de Paco de la Torre pierde Málaga. Dani Pérez asegura que hay un hartazgo tras 28 años de gobierno del Partido Popular. Dani Pérez asegura que con cuatro años más de Paco de la Torre pierde Málaga, aludiendo al eslogan de campaña del candidato del PP. El socialista destaca que lo único que ha hecho el alcalde es disminuir la esperanza de vida de los malagueños, aumentar una Málaga de dos velocidades con brechas sociales entre los barrios ricos y los pobres y convertir el drama de la vivienda en el principal problema de los malagueños. Con Paco de la Torre pierde Málaga porque los malagaños han visto que estos cuatro años lo único que ha hecho es disminuir la esperanza de vida de los malagueños, aumentar una Málaga de dos velocidades, con brechas sociales entre los barrios ricos y los barrios pobres, porque hemos visto como el drama de la vivienda se ha convertido en el principal problema de la vivienda. Con Paco de la Torre pierde Málaga porque no ha hecho nada durante cuatro años y el futuro de Málaga no lo puede describir una generación del pasado. Tenemos que mirar al futuro con ilusión, con esperanza, con ganas de cambio y de futuro y esto lo representa al Partido Socialista. Pérez ha recordado que el PP celebra hoy un acto en Málaga con Feijó, Moreno Bonilla y el propio de la Torre. El socialista manifiesta que Feijó no se alegra de los buenos datos de creación de empleo que conocimos en el día de ayer. Ha bajado el paro en 74.000 personas en el conjunto del país, 20.000 personas en Andalucía, con unos datos históricos en la creación de empleo con más de 20,7 millones de personas activas y trabajando. Si con Paco de la Torre pierde Málaga, en estos momentos con Feijó perdería España porque no se alegra de los datos buenos de creación de empleo que conocimos en el día de ayer. Ha bajado el paro en 74.000 personas en el conjunto del país, 20.000 personas han bajado el paro en Andalucía. Los datos que tenemos son unos datos históricos en la creación de empleo porque en estos momentos son más de 20.700.000 personas las que están dadas de altas personas activas trabajando. Y eso es un síntoma positivo del trabajo que está realizando el Partido Socialista y el Gobierno de España con Pedro Sánchez. En definitiva, Pérez asegura que los buenos datos son un síntoma positivo del trabajo que está realizando el PSOE y el Gobierno de España con Pedro Sánchez. Daniel Pérez está convencido de que el 28 de mayo la Axarquía se teñirá de rojo con gobierno socialista. Resalta el apoyo de todos sus compañeros para conseguir también la alcaldía en la capital. Daniel Pérez ha visitado la viñuela donde ha afirmado que el próximo 28 de mayo la Axarquía se teñirá de rojo para que siga progresando esta comarca. El secretario general de los socialistas malagueños ha participado en la presentación de los candidatos de la comarca. Cuando además se une con aquellos que ya tienen responsabilidades y son alcaldes y alcaldesas, ellos dicen vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo. Porque aquí donde más ha demostrado el PSOE su importancia ha sido en los municipios de interior. Aquí en la Axarquía el Partido Socialista ha marcado claramente que los avances y las transformaciones de cada municipio han venido de nuestra mano. Pérez también se ha referido a la necesidad de ser leales y combativos con las administraciones para que tengan agua en la Axarquía. En estos momentos el pantano está al 10% de su capacidad. En ese sentido se ha expresado la candidata socialista a la alcaldía de Alcaucín, que ha recordado que estamos sufriendo una dura sequía que es una amenaza para todos nuestros pueblos. También se ha referido al problema de la despoblación. La pandemia puso de moda la vida en los pueblos, en el entorno rural, en el espacio sin aglomeraciones de las grandes ciudades. Este impulso no se puede quedar en una moda pasajera. Tenemos que poner las condiciones para que nuestros pueblos sean atractivos, atractivos para que la población que vive en ellos se quede y atractivos para atraer a nuevos habitantes. Para ellos es clave que seamos capaces de ofrecer oportunidades a las familias para desarrollar un proyecto de vida a nuestros pueblos. Por su parte, el candidato a la alcaldía de la Viñuela se pronuncia en la misma línea, convencido de que la Axarquía se teñía de rojo el próximo 28 de mayo. Ha repasado además los logros que los socialistas han conseguido en la comarca. Cuando hablamos de la Viñuela, de la comarca de la Axarquía, del mundo rural, hablamos de que lo hemos hecho nosotros todos. Tenemos que sentir bien y orgullosos porque lo hemos hecho todos. Aquí no estaban ni las calles puestas. La mitad de las calles de los municipios, de los barrios, eran calles de tierra. No había acerao, no había alumbrado público, no había electrificación en el campo, no había saneamiento, no había agua potable, no había ambulatorio. Las obras de remodelación de calle Carretería siguen a buen ritmo. Una actuación que permitirá dar una imagen totalmente inédita a una de las vías con más solera de nuestra capital. Pero, ¿cómo están viviendo los vecinos este cambio? Vamos a verlo. La obra en sí no me gusta porque molesta, porque vivo aquí, pero parece que está quedando mejor. Con que no vuelvan a levantarlo como hacen habitualmente, que hacen, vuelven a encontrar fallos, vuelven a levantar, esto es un constante. Está bien, pero me imagino que durará poco. Se trata de la tercera fase de carretería y la segunda de Álamos incluidas en el proyecto de semipeatonalización de este eje del centro de Málaga. Es la principal obra del presente mandato del Ayuntamiento y va a reducir la intensidad media diaria del tráfico un 21%, unos trabajos que, además de traer cambios en la ordenación del tráfico, han supuesto un gran inconveniente para los comercios de la zona. Es perfecto. Lo único que pasa es que está afectado a los negocios. Es lo único, porque verdaderamente es lo que yo creo, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que esto se está quedando bien y en un momento se quiere que quede ya terminado. Vamos, esto ya creo que queda poco, ¿no? El tiempo queda poco. Lo mejor es que es imposible, porque no es tanto lo que tiene que remeter aquí, porque es que son tantas las cosas, pues es imposible. Es imposible y es imposible de la misma circulación. La gente lo está pasando, pero bueno, tendremos que aguantar un poco, ¿no?, hasta terminar. Lo que es carretería va a mejorar bastante, hombre, va a dar y va a dar vida, va a dar mucha vida. Gracias a Dios. Yo creo que ya lo que hará, aunque quede mucho la parte de arriba, yo creo que esto va a dar, hombre, va a dar mucha vida para los negocios y para todos, ¿me entiendes? Que se han prejudicado, pues normalmente se han prejudicado, ¿no? Pero, bueno, si se han prejudicado, viene algo el beneficio, ¿no? De hecho, el ayuntamiento puso en marcha una línea de ayudas para estos establecimientos. Los vecinos también se están viendo afectados por unas obras que están durando más de lo previsto, aunque eso sí, son conscientes de que hacía falta remodelar y modernizar una de las vías con más solera de nuestra capital. Está quedando muy bonito, es verdad que podría ir un poco más rápido, porque, bueno, yo vivo aquí y es un poco complicado a veces el acceso, pero, bueno, está quedando muy bonito, la verdad. Imagino que, bueno, también los árboles tienen que crecer un poquito, ¿no? Que está un poco todo nuevo, pero, bueno, que la verdad que está quedando chulo y yo creo que va a rejuvenecer un poquito Málaga también. Si todo marcha según lo previsto, para finales de noviembre de este mismo año terminarán los trabajos en calle Carretería. El Málaga continúa con su preparación de cara al trascendental partido del domingo contra la Ponferradina, un rival cuyo descenso es casi una realidad. La platilla ha saltado al césped del anexo para llevar a cabo la tercera sesión de la semana de cara al decisivo partido en el Toralín. Y es que a día de hoy el conjunto blanqueazul no depende de sí mismo y debe hacer pleno de victorias en los cuatro compromisos ligueros que le restan para evitar el descenso, la tercera categoría del fútbol nacional. En esta jornada, Sergio Pellicer y su cuerpo técnico han vuelto a contar con la Academia Carlos López, Chupete, Alex Calvo, Cristian y Loren presentes con el grupo Chavarría. Volvió a trabajar al margen del grupo y realizó labor específica de recuperación junto al readactador Tony Tapia. Y continuamos hablando de baloncesto. La buena racha, el Unicaja, aprueba en la difícil cancha del Real Madrid. Los de Ivonne Navarro llegan tras sumar 11 victorias consecutivas, nueve de ellas en la Liga ACB. El conjunto malagueño visita el Wincing Center para medirse ante uno de los equipos más potentes de la Liga Andesa, el Real Madrid. Un partido que se disputa desde las 12 y media de la mañana del domingo. El Real Madrid está inmerso actualmente en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el Partizán de Belgrado. En la Liga Andesa ocupa la tercera posición con 24 victorias y seis derrotas, mientras que el Unicaja es cuarto con 22 victorias y nueve derrotas. Y aquí tiene la previsión meteorológica para mañana sábado. Nubes y claros y temperaturas que irán en aumento conforme transcurra la jornada. Un apunte más antes de despedirnos. Sepan que hasta el próximo mes de junio pueden disfrutar en el Museo Carmentis en Málaga de una selección de la obra más personal e íntima de Luis Feito, fallecido en febrero de 2021. Luis Feito, la pintura misma, como es el título, reúne nueve obras que el pintor conservó durante más de 60 años y que testimonian su convivencia cotidiana con el extraordinario universo creativo que fue construyendo en su extensa trayectoria dentro de la abstracción española. Con esas imágenes nos despedimos. Nada más, gracias por su atención. Buenas noches, descansen, disfruten del fin de semana y recuerden que volvemos el lunes con más noticias hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!